En el jueves fueron presentadas las monedas conmemorativas a los 500 años de la fundación de la ciudad de Veracruz. Estas monedas están elaboradas de cobre, tienen un costo de 750 pesos cada pieza y el tiraje fue de 100 piezas. También habrá elaboración especial para quienes deseen obtener la moneda en oro o plata. El diseño de estas monedas emblemáticas fue elaborado por artistas plásticos veracruzanos. Por su parte, Luis Emilio Uribe Larrea Escudero, integrante de Amigos Numismáticos de Veracruz, aseguró que tener estas monedas conmemorativas es importante para la historia de la ciudad. El especialista admitió que son pocas las piezas que se han acuñado en el Estado. Entre ellas destacó la elaboración de una pieza única a nivel nacional, una moneda donde se le deseaba la muerte a Victoriano Huerta.